Los trajes de baño que yo tenía eran de los que nos compraban nuestros papás cuando íbamos a la playa entonces no tenía ninguno como pues más moderno para poder salir decentemente con los amigos o acá con el novio o así entonces por eso es que compré estos trajes de baño pensando ingenuamente que yo iba a poder ir a disfrutar de la playa y no claro que pues vamos a esperar hasta que podamos volver a salir pero en lo que eso sucede pues ya los tengo ahí guardaditos si me invitan mañana a la playa pues yo ya decir, ay sí vámonos ya estoy lista este traje de baño me lo encontré por casualidad en la página salía a un buen precio de forma original pero aparte de su precio original tenía un descuento la forma que tiene hace que el cuerpo se vea muy muy bonito y el color con la piel no sé creo que resalta mucho y pues tiene estas tiritas a los lados en la parte de abajo al igual que en el pecho las copas son de triángulo y es una tirita como un top muy muy sencillo pero de verdad que esto hace justicia a que yo me vea un poco más moderna y no con el traje de baño que me compró mi papá ¿verdad? en la parte de atrás también tiene el detalle de la tira y en la parte de abajo tiene este fruncidito que pues hace que se vea como pues más acomodado ahí esa zona está bien bonito y elegí una talla chica era la única que había chica mediano grande elegí yo una chiquita y me queda muy bien de verdad que si lo encuentran cómprenlo porque está muy muy bonito y estaba a un muy muy buen precio igual les voy a dejar las ligas abajo para que lo puedan revisar si les gusta el siguiente es este traje de baño blanco que es entero no sé hay algunas chicas a las que les gusta enseñar más otras que somos más tapaditas yo estoy en este último grupo a mí me gusta mucho algo como más completo para sentirme un poco más segura no soy tan expuesta todavía estoy trabajando en ello y me gustó muchísimo este traje de baño blanco en la parte de los laterales de la cintura tiene una abertura que hace un efecto visual pues muy acinturada te ves tú está muy bonito y el cuello está entero eso me encantó las copas son redonditas se mueven un poco tienes que acomodártelas tú espero que al momento en el que pues es un traje de baño al momento en el que entras al agua a ver si no se te mueven todo y andas así toda mostrando algo indebido pero te las acomodas y ya está está muy bonita la parte de abajo la mayoría de los trajes de baño tienen esta tela de licra que se siente muy suavecita y esta también se siente suave pero no es una licra como tal se ve como si fuera un canalé con estas rayas de como los tipos de suetercitos que te pones está bien bonito la parte de arriba las copas son redondas se ve muy bien el cuello alto me encanta no sé si a la hora que te metas al agua esas copas se vayan a mover espero que no pero si no pues mira sales y luego luego te las tapas y ya está en la parte de atrás en la espalda es una especie de cruz se ve muy bonito puesto y pues la parte de abajo es algo normal como un bikini sencillo igual son muy básicos los que elegí pero a la hora de ponértelo se ve no sé o sea te ves te ves bonita te van a gustar a ti también vamos con el siguiente estoy segura que ustedes al igual que yo ya habían visto este diseño de hecho en facebook una amiga subió unas fotos de ella en la playa toda preciosa ceci tiene este mismo traje de baño entero pero en color rosita y yo lo pedí en negro nada más que es de dos piezas porque ya no encontré como el de ella que era entero pero igual me gustó muchísimo la parte de abajo si se veía muy chiquita pero en las fotos de los comentarios vi que se veía bien que tenía buena medida entonces pues dije otro más a la sexta la parte de arriba no tiene tirantes es como un top tal cual nada más pues con el detalle de las florecitas en rosa las copas son redondas y las florecitas vienen con un listón nada más tienen ciertos bordes pegados yo pensé que a la hora de ponerlo se iba a caer un poco pero no todo queda ajustado pareciera muy simple pero las florecitas le dan ese ese toque más coquetón a este bikini este en la parte de atrás pues no tiene nada está simple en los lados trae una varillita para que todo quede ahí sujeto bien puesto y nada se te vaya a mover este traje de baño yo creo que fue de mis favoritos pero no el número uno ahorita van a ver el número uno si me gustó mucho en realidad todos quedan súper bien y este es una talla xs si había xs hay algunos que no sé o sea las tallas nada más vienen chico mediano grande y hay otras que cuando viene xs es esa o sea no la pienso más y pues vamos con el siguiente trajecito de baño este fue en realidad la prueba para ver si compraba más trajes de baño en sheen y en cuanto llegó me lo puse me quedó increíble se veía súper bien obviamente lo lavé y a la hora de lavarlo se hizo un poco extraño de la parte del pecho no sé qué pasó ahí pero aún se sigue viendo bonito tiene un escote muy profundo pero nada se mueve todo está en su lugar creo que no se ve tan revelador o por lo menos a mí que soy como bueno es que yo también me voy como a los extremos o sea a veces o me pueden ver con este tipo de escotes hasta acá hasta el cuello o hasta el ombligo pero como no tengo nada pues no creo que se vea tan mal este pues así negro tiene una una banda aquí en la cintura que hace como que se recoja un poquito más la parte del bikini de abajo está también pues un bikini normal en la parte de atrás tiene esta tira que sujeta de verdad que todo miren se recoge así se ve muy muy bien y lo que les comentaba era esta parte de aquí de los lados que se hizo como como más flojita no sé no sé si en realidad no sé qué le pasó pero igual no se sale nada todo está en su lugar las copas son redonditas igual que al blanco las tienes que estar acomodando para que pues se vea todo todo más en orden no que se vea así una acá arriba y otra acá abajo pero está simple está bien bonito fue la primera cosa que pedí de trajes de baño y me encantó también compré unos kimonos para la parte de arriba para yo sentirme más arregladita cuando estoy como por ejemplo en la piscina o así este que compré es un kimono negro que por la tela es súper delgadita súper transparente para ponértelo con alguno de los trajes de baño que ya lo estarán viendo tienen la cintura un cordón para poder ajustarlo me queda más abajo de las rodillas y que queda muy bien si está larguito y me gusta mucho cómo se ve no tiene ningún detalle es todo negro la tela es muy muy delgadita y pues para ponértelo cuando estás fuera de la alberca o que quieres dar nada más la vuelta por ahí aunque es color negro por la tela es realmente una nada se transparenta todo pero así te da la sensación de que estás pues más tapadita este kimono blanco me queda súper largo arrastrando pero no importa se ve fabuloso en la parte del pecho tiene este detalle en crochet pues sí un acabadito como más detallado o sea no está tan simple como el como el negro de igual manera en la cintura tiene este cordoncito para poderlo ajustar y el detalle este del bordadito aquí en el pecho está muy bonito igual lo traen la cintura en todo alrededor es un poco más arregladito que el otro está muy largo bueno para mí que estoy en los suelos está muy largo pero si eres un poquito más alta pues te va a quedar justo a la altura de tus pies pero a mí me encantó cómo se ve cómo le da esa sensación pues como de un vestido más largo de noche para andar en la playa y las mangas son un poquito más ajustadas que el otro el otro si estaban un poquito más caídas este es un poquito más ajustado igual la tela súper súper transparente se alcanza a ver aquí la mano todo se detalla pero está muy bonito y estaba súper bien de precio también y esta es una talla xs vamos con el siguiente y bien este kimono es más sencillito algo que ya hemos visto prendas similares con la manga más anchita y tiene unos detallitos en las mangas y en la parte final del kimono para que se vea pues más arregladito el color me gustó muchísimo lo pondría con un traje de baño liso para que pues no haya ninguna mezcla de estampados igual si tú lo quieres mezclar también se te va a ver muy bien pero a mí me gusta conservar lo simple y pues es un tono blanco las florecitas rosita rojo un poquito de café para que puedas combinarlo con más trajes de baño tapa todo perfectamente y vas a ir muy fresquita y muy cómoda por la playa viéndote fabulosa a mí me gustaron todos pero tengo un favorito es el negro del del escote hasta abajo y me gustaría saber cuál es tu favorito igual comenta cuál te gustó más 1 2 3 o 4 no fueron muchos estoy deseando ya ir a la playa para poder ponérmelos para poder andar libre fresca sé que ahorita pues no es momento pero esperemos pronto podamos hacerlo y pues nada solo quería mostrarles enseñarles las compras que ya había hecho antes pero pues se quedaron guardadas y quise mejor mostrarlas al mundo para que vieran un ratito la luz igual comentenme cuál les gustó más y nos vemos en el siguiente vídeo ya todo muy natural llévenme a la playa por favor